El juez alega que ninguna junta electoral ha proclamado a Begoña Gómez candidata al 9J. Ya contábamos ayer en este programa que naturalmente el juez peinado, que los tiene bien puestos por cierto, no está defraudando, pues decía que bueno, que donde estaba escrito que no pudiera él citar a Begoña Gómez. Pero esta salida tiene bastante gracia, ¿no? Dicen que no han proclamado candidata. Bueno, claro que lo mismo a Pachi López, que la tenía como presidenta. Se le escapó, recuerdan, un fallo del preconsciente. Sí, bueno, de alguna manera en esa táctica que hemos hablado al principio de unificar al PSOE en torno a esta conspiranoia contra la esposa del presidente, pues se la está elevando un poco de cargo, como si fuera una especie de reina, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo era un símil con la reina, en el sentido de que la esposa de un presidente pues también tiene que tener la misma inmunidad que el presidente. Y bueno, pues yo creo que es el punto flaco que está demostrando Pedro Sánchez. Nadie se podía imaginar cuando hace unos meses, pues yo que sé, toda la gente que estábamos escaldados de las políticas de Pedro Sánchez, pensábamos que, bueno, pues podría estar cometiendo algún tipo de corrupción que le podrían sacar. Yo creo que nadie imaginaba que iba a ser a través de su esposa, ¿no? Como...